Cumpliendo la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de brindar una atención médica digna y oportuna en los centros de salud rurales, se supervisó el trabajo que realizan los médicos pasantes en el Valle de Guaymas y de Empalme. En representación del secretario de Salud en Sonora, Gilberto Ungson Beltrán, encabezó el recorrido el doctor René Angulo Campos, coordinador estatal de Servicio Social de Medicina en compañía del coordinador estatal de Servicio Social de Medicina, en compañía del coordinador médico local, Julio César Márquez González, donde se entrevistaron con cada uno de los responsables de brindar atención médica a los habitantes de diversas comunidades. Se constató el abasto de medicamento en cada una de las unidades de la Secretaría de Salud. Los centros que fueron visitados fueron Vica, Antonio Rosales, Francisco Márquez, La Misa, Ortiz, Poblado Morelos, La Atravesada y San Fernando. En el recorrido, los representantes de la salud verificaron el trabajo que se realiza a favor de los habitantes de las comunidades yaquis, además en el Valle de Guaymas y de Empalme. Una de las acciones principales de esa supervisión fue la verificación de los expedientes de las mujeres embarazadas que acuden a sus consultas prenatales, esto con el fin de prevenir la muerte materna. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez para las Noticias, Michelle Miranda.